hola a todos cómo les va para mí una inmensa alegría poder realizar este primer podcast esta primera experiencia en el podcast algo que tenía ganas de hacer desde hacía mucho tiempo por distintos motivos uno de ellos tender un puente más en la comunicación para poder comentar compartir hablar sobre lo que tanto nos apasiona el espacio y cuando digo el espacio me refiero tanto a la astronomía como la astronautica y a su vez digamos el hecho de que o al menos yo así lo siento el podcast nos permite realizar esa comunicación a una velocidad distinta a la que puede ser un vídeo siento que con el podcast tenemos un instrumento en donde podemos estar no sé si vale la expresión pero algo más relajados algo más tranquilos para realizar todos estos comentarios y las apreciaciones que tenemos de esta época dorada que estamos viviendo en cuanto a la actividad espacial pero quizás lo más importante lo que más me motivó a esto es que muchos de ustedes y desde hace muchos muchos años en verdad siempre me preguntaban por qué no sé si aportas o directamente me sugerían así un podcast porque el podcast de alguna manera y eso es lo que yo hago también con otros temas que me gustan incluidos la actividad espacial el podcast te permite compartir un concepto una idea una charla porque vamos a hacer entrevistas también para podcast mientras estamos haciendo otra actividad mientras nos desplazamos hacia nuestro trabajo o hacia otro lugar mientras estamos haciendo ejercicio sea en la plaza en el gimnasio o donde sea organizando cualquier otro tipo de actividad y mientras tanto podemos darnos al lugar de escuchar un audio para compartir lo que tanto nos gusta así que bueno sin tanto más introducción aquí estamos aquí estamos con nuestro primer podcast gracias a todos ustedes por siempre estar acompañando estas iniciativas por los comentarios que dejan esto también lo vamos a volcar en youtube porque estamos haciendo un vídeo y bueno el audio lo vamos a volcar en distintas plataformas como ivox spotify en apple los podcast de apple es una manera de llegar a más gente así bueno muchas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí el primer podcast cuál podría ser estuve pensando distintos temas desde hace un par de semanas ya venía ideando algunas propuestas que serán seguramente el podcast número 2345 para como para compartir pero la actualidad nos llevó puesto si nos imprime cierta urgencia y cómo no hablar sobre lo que fue la extraordinaria prueba de spacex con su starship la prueba número 3 te van a ver que en la miniatura habrán observado que en la miniatura de este podcast dice ift 3 ift es de integration flight test de prueba de vuelo de integración número 3 la tercera prueba de spacex en cuanto a su sistema de lanzamiento espacial de starship con el super heavy y por eso lo de integración en realidad es el cohete más grande en tamaño más potente y con más motores de la historia 33 motores tiene este sistema ahora bien para comenzar a desmenuzar un poco esto el sistema está compuesto básicamente por dos grandes partes la parte superior que es propiamente la nave starship de 50 metros de altura o sea solamente la parte de arriba en sí es un cohete muy grande comparado con los otros que hay no solamente en la actualidad sino a lo largo del tiempo la starship solamente tiene 50 metros de altura esa nave starship es con la cual estados unidos vía spacex planea regresar a la luna de manera tripulada porque eeuu tiene un cohete el sls el sistema de lanzamiento espacial a mi modo de ver creo que no con mucho futuro lamentablemente y tiene también la nave orión con la cual acceder a la órbita lunar pero no tiene todavía un lander no tiene todavía un aterrizador lunar o un alunizador ese alunizador sería hoy por hoy la starship si por eso la llaman muchas veces la starship configurada para el vuelo lunar la llaman moonship nave lunar cosa de que ya esto un tema porque aterrizar o alunizar digamos en un suelo tan movido como el de nuestro satélite natural una nave de 50 metros de altura a propios y extraños nos asaltan las preguntas cómo poder estabilizar una nave de ese tipo pero bueno eso será tema para para futuro para poder conversar esa nave starship que también es la que elon más el ideólogo y el dueño de spacex planea para llevar a marte porque la idea de spacex con todo este tema del starship es lisa y llanamente colonizar marte lo dijo en 2014 en guadalajara en méxico queremos convertir a la humanidad en una especie interplanetaria y esto que suena a ciencia ficción realmente y algo muy loco porque aparte la propuesta no sale de una agencia espacial como puede ser roscosmos en rusia o la agencia espacial china o la mismísima nasa en eeuu sino que sale de un emprendedor de silicon valley esto hace 15 años atrás hubiese sido absolutamente impensado impensado bueno déjenme decir que spacex a lo largo de estos 22 años ahora vamos a hacer un comentario al respecto ha demostrado y con creces que todo lo que se han propuesto con el tiempo lo fueron cumpliendo así que déjenme darle desde lo personal un crédito la manera de expresarlo no no soy quien para dar crédito a nadie quiero decir y se entiende la idea en lo personal apuesto realmente en parte a que spacex pueda lograr algo tan extraordinario como llevar al ser humano a marte obviamente en el caso de spacex vía la nasa la agencia espacial de eeuu y en ese camino están así que como pueden ver la starship es una nave sería una nave multifunción una nave para poder ir a la luna una nave para poder ir a marte una nave para poder desplegar enormes cantidades satélites entre ellos los starlink sistema de internet satelital de la propia spacex de hecho en esta prueba había un test para hacer en ese sentido ahora vamos a hablar al respecto y también por qué no el turismo espacial imagínense una nave de 50 metros de altura y 9 metros de diámetro más allá de los 50 metros del hardware que necesita llevar tanque de combustible etcétera motores la cantidad de gente que puede llevar a la órbita terrestre entonces de esa manera spacex va a lograr obtener ingresos frescos más allá de los contratos y de las licitaciones que pueda ganar con la nasa va a tener dinero fresco vía el turismo espacial y vía el sistema starlink para poder solventar ni más ni menos que un viaje a la luna y un viaje a marte esa nave starship de 50 metros va arriba de un cohete el super heavy de 70 metros de altura un mega cohet por eso 70 más 50 hacen de la starship y super heavy el cohete más grande en tamaño de toda la historia y ya lo hemos visto despegar tres veces la última vez fue el jueves pasado el jueves 14 de marzo una fecha muy especial porque se cumplían 22 años ni más ni menos que de la fundación de spacex y cuando uno habla de la fundación de una compañía aeroespacial sobre todo esta compañía que ha cambiado el paradigma del acceso al espacio tengan en cuenta que hoy en día las grandes agencias espaciales entre ellas china y rusia opian literalmente los modelos de cohetes de spacex algo algo realmente extraordinario literalmente extraordinario como nació spacex uno se podría imaginar con una enorme fábrica cantidad de máquinas cohetes ya listos o en vías de construcción o de poner operativos en cuanto al funcionamiento de los mismos bueno nada más lejos que la realidad el 14 de marzo de 2002 spacex se funda y la primera foto es Elon Musk con dos maracas cuatro mariachis Tom Müller su ingeniero jefe de motores el brillante ingeniero que diseñó tanto los motores Merlin como los Raptor con los cuales funcionan los Falcon y el Super Heavy y algunos dos o tres personas más todos en un ambiente absolutamente minimalista porque era un enorme enorme salón con paredes blancas y alfombra y nada más los cuatro mariachis con sus instrumentos eso fue el inicio de spacex 22 años después exactos el 14 de marzo de 2024 spacex hizo su tercera prueba de este monstruo esta bestia como yo le digo la bestia cariñosamente y despegó y en gran manera tengan en cuenta que insisto el Super Heavy funciona con 33 motores Raptor y el Starship la bola Starship funciona con otros 6 motores respecto a esta prueba se produjo el pasado jueves como les decía a las 10 y 25 de Argentina en realidad iba a ser antes iba a ser alrededor de las 9 de la mañana horas de Argentina pero había barcos en la zona en donde no solamente se iba a producir el lanzamiento del Golfo de México básicamente sino que además había barcos en la zona de exclusión en donde se pensaba que el Super Heavy podía descender o tenía que descender el lanzamiento o los lanzamientos de spacex de este tipo de la Starship no así de los Falcon 9 con los Starling los lanzamientos de este tipo de la Starship de estas pruebas se realizan en y lanza sus prototipos de prueba Boca Chica queda sobre el río Bravo en el sur del estado de Texas frontera río de por medio con el norte de México sobre la costa este sobre el Golfo de México o sea ahí se juntan el Golfo de México Estados Unidos y México propiamente dicho ahí tiene en Boca Chica SpaceX tiene su base de lanzamiento ¿cuál era la idea de esta prueba? la idea de esta prueba era seguir avanzando en el conocimiento que ha ido adquiriendo SpaceX a lo largo de este tiempo en cuanto a esta nave ya habían hecho la prueba número 1 y la prueba número 2 habían tenido fracasos y habían tenido éxitos en ambas pruebas la 2 superó con creces a la número 1 y ahora la número 3 superó con creces a la número 2 o sea podemos decir que efectivamente SpaceX está avanzando en gran manera ¿qué es lo que funcionó en esta tercera prueba? bueno algo que funcionó que ya había funcionado en la segunda prueba fueron dos cosas por un lado el lanzamiento propiamente dicho el cohete despegó no explotó que tranquilamente puede explotar con una alta chance 40-50% de probabilidad un cohete de semejante tamaño el más grande de la historia el más potente de la historia y en su tercera prueba tranquilamente puede explotar tranquilamente los cohetes que ya están calificados como operativos pueden explotar imagínense un cohete que está probándose bueno en ninguno de los tres lanzamientos en ninguno de las tres pruebas la IFT-1, 2 y 3 nunca el cohete explotó en el lanzamiento ni tampoco le pegó a la rampa porque tranquilamente un cohete puede pegarle a la rampa por eso muchas veces en los lanzamientos ustedes van a escuchar una frasecita en inglés que dice clear the tower o sea limpio la torre o la torre está clara, está limpia o sea que el cohete ya pasó la parte superior de la torre y ya nos quedamos tranquilos por decirlo de alguna manera que el cohete no le pega a la rampa imagínense que una mole de 120 metros despega y a la rampa le pasa a metros literalmente nada más o sea un motor que se desvíe un poquito de los 33 y le pega a todo ese coloso de hierro de centenares de metros que se encuentran en la rampa de lanzamiento así que eso funcionó muy bien ya en la prueba 2 a diferencia de la prueba 1 ya en la prueba 2 habían funcionado los 33 motores Raptor del Super Heavy es decir del cohete de 70 metros que se ubica en la parte inferior en esta prueba nuevamente los 33 motores funcionaron y también funcionaron los 6 motores de la Starship los 6 motores de la Starship se encienden ya a determinada altura cuando la Starship se tiene que separar del Super Heavy de la parte inferior y lo que aplicaron en el segundo vuelo ya en la IFT-2 y ahora lo volvieron a aplicar y en ambos casos funcionó es lo que se llama la técnica de separación en caliente es decir antes de la separación del cohete se encienden los motores de la Starship se separan y eso es lo que se denomina en la jerga la separación en caliente en la número 2 como les cuento había funcionado ahora volvió a funcionar una de las cosas que además funcionaron a diferencia de la número 2 que en la número 2 si un fallo en la número 2 una vez que se separaron el Super Heavy la parte inferior de 70 metros explotó a los pocos segundos en este caso el Super Heavy y se ven muy bien en las imágenes en el vídeo que transmitió SpaceX transmisión que hizo a través de la red X ex Twitter en su cuenta las cuatro rejillas que tienen el control aerodinámico de los cohetes de SpaceX las rejillas giraron en un determinado ángulo para que los gases expulsados por la Starship hicieran que el cohete tomara un control de actitud para ir alejándose cada vez más y volver en dirección a cómo venía ascendiendo volver hacia entre comillas hacia atrás para comenzar a descender en el Golfo de México tal cual estaba planificado luego ahora vamos a hablar cómo terminó el Super Heavy que hubo cosas que no funcionaron ¿Qué otra cosa funcionó? Bueno, otra cosa que funcionó es lo que también en la jerga de la actividad espacial se le llama el chapoteo Ustedes tengan en cuenta que estos cohetes o cualquier cohete cuando está ascendiendo al espacio sufren grandes aceleraciones cuando entran en órbita también se producen desaceleraciones o aceleraciones negativas se produce un efecto de ingravidez entonces los combustibles que básicamente son fluidos pueden generar un movimiento ¿Sí? que por inercia hacen que el cohete se desestabilice como para que se tenga una idea imagínense un camión cisterna que lleva combustible y que va por una ruta y frena de golpe el líquido en el interior del tanque cisterna por inercia ante una frenada el líquido se comportaría al ser un fluido con un movimiento hacia adelante desestabilizando por completo al camión entonces adentro de esos camiones cisternas existen lo que llaman los rompeolas que básicamente son estructuras de metal que hacen que el líquido pueda moverse pero de manera bastante controlada sino todo como una masa uniforme de líquido que haga que por inercia se produzca un movimiento brusco en el tanque provocando un accidente lo mismo ocurre con los cohetes en esta tercera prueba se introdujeron en la nave estos rompeolas para minimizar ese chapoteo del combustible y la verdad que funcionó porque esto sumado al control de las rejillas aerodinámicas que le dan estabilidad a los cohetes de SpaceX el booster pudo regresar en sentido a como venía ascendiendo en el lanzamiento otra otro punto que funcionó la trayectoria suborbital tanto en la 1 como en la 2 la Starship no alcanzó el espacio exterior y en este caso si en este caso no solamente alcanzó el espacio exterior sino que hizo el arco suborbital tal cual estaba planeado para descender en la zona del océano Índico que esto vamos a hablar ahora en un minutito otro punto que estaba en prueba y que también funcionó es la apertura de la compuerta de la Starship compuerta una especie de ventana que se abre en la nave en el cilindro para poder desplegar satélites de hecho esa es la idea de SpaceX a través de esa compuerta para poder desplegar un número no solamente importante de satélites Starlink para el futuro sino que la nueva generación de satélites Starlink va a ser más grande en tamaño que los actuales y satélites más potentes los Starlink tuvieron una función muy particular en este vuelo que ahora lo vamos también a comentar finalmente otra cuestión que funcionó es la transferencia de combustible en órbita y acá quiero remarcar algo muy importante para que Estados Unidos pueda regresar de manera tripulada a la luna como comentábamos al inicio del podcast necesita de esta nave del Starship ahora la Starship cuando llega al espacio se queda prácticamente sin combustible para poder hacer un viaje a la luna por lo tanto sin combustible la pregunta es bueno cómo hacemos cómo se hace entonces ese viaje a la luna tienen que lanzar una segunda y una tercera Starship yo creo que más de 3 para básicamente cargadas con combustible adosarle combustible a la nave que va a llevar carga y en el futuro astronautas acoplar las naves transferir combustible de una a otra y luego sí la Starship final configurada por el vuelo lunar hacer ese viaje hacia nuestro satélite pero nunca se hizo una transferencia de combustible entonces había que probarlo y esto fue una prueba que financió la NASA obviamente la más interesada en toda esta historia y la transferencia de combustible se hizo de manera exitosa así que realmente ese es otro punto otro check verde para SpaceX bien vayamos a lo que no funcionó bueno el Super Heavy ese cohete de 70 metros cuando se despega de la Starship al regresar hacia el Golfo de México tenía que encender una serie de motores los cuales no encendieron en debida forma de hecho se cree que alcanzó a reencender un motor Raptor a poco menos de un kilómetro de cuando ya el Super Heavy estaba respecto de el Golfo de México respecto de la superficie del mar por lo tanto en el sistema automático de destrucción de un cohete todos los cohetes tienen un sistema automático de destrucción para que en caso de que se desvíen no caiga en un lugar que uno no desea por ejemplo una zona poblada en este caso no era una zona poblada pero el sistema estaba configurado para que explote en caso de no estar funcionando el cohete como correspondía así que realmente habrá sido dantesco ver un cohete de 70 metros explotando a centenares de metros de altura respecto de del mar así que ahí hay mucho trabajo para la gente de SpaceX en ese sentido otra cosa que no funcionó y realmente es muy importante este tema y en el video en la transmisión que hizo SpaceX fue algo fascinante realmente cuando la Starship estaba ya en el espacio exterior se veían una especie de nubecitas esas nubecitas que se observan eran básicamente fuga fuga de propelentes fuga de combustibles entonces se cree que esas fugas de combustible mientras los 6 motores principales estaban funcionando no produjo gran desestabilización en la nave ahora que pasó cuando ya estaba reingresando en la atmósfera terrestre y los 6 motores Raptor tenían que apagarse y se apagaron esas pequeñas fugas en el espacio exterior una pequeña fuga hace que el cohete se mueva por una cuestión de inercia obviamente entonces produjo una desestabilización muy importante en la nave y por eso son todas las imágenes y todas las fotos que estamos viendo de el reingreso de la Starship en donde empieza a rotar de manera descontrolada así que ahí hay mucho para trabajar también en cuanto a la fuga de propelentes eso hizo que justamente la nave entrara en distintos ángulos en la atmósfera terrestre a partir de esas rotaciones la pérdida de la señal cuando la Starship está reingresando la atmósfera se produce aproximadamente a unos entre 70 y 65 kilómetros de altura ahí se perdió toda señal se perdió el video que estábamos observando ahora vamos a conversar sobre eso porque fue algo único realmente y no es casualidad porque por ejemplo el transbordador espacial el sistema de transporte espacial de los Estados Unidos se acuerdan el transbordador espacial lamentablemente el Columbia el Challenger pero bueno los otros que sobrevivieron a la historia el Discovery el Atlantis el Endeavour cuando reingresaban en la atmósfera terrestre a los 70 kilómetros de la superficie de la Tierra el transbordador sufría el mayor estrés térmico entonces está claro todos los datos apuntan a que a esa altura cuando se perdió las señales porque ya la temperatura en la nave era insoportable y directamente se desintegró se desintegró porque no pudo entrar en el ángulo adecuado la nave tiene toda una serie de panza recubierta con losetas térmicas es todo todas esas losetas de color negro que se ven en las imágenes y es justamente para soportar las grandes temperaturas por la pérdida de esos propelentes la nave entró girando sin control de actitud y eso hizo que finalmente se incinerase en cuanto a la reentrada bueno la reentrada fue algo dantesca fue algo algo impresionante yo lo estaba viendo y realmente mientras lo veía cada vez me asombraba más y después como todos volcándonos en las redes sociales para ver comentarios todos estábamos asombrados por lo mismo y el mundo habló de eso realmente las losetas funcionaron en gran medida yo creo que el problema mayor no fue las losetas aunque algunas se perdieron eso SpaceX tiene que seguir trabajándolo las losetas van adosadas a la nave y hay que tratar de no perderlas porque loseta que se pierde lugar que queda sin cubrir para el reingreso en la atmósfera así que ahí hay que trabajar mucho pero no se perdieron gran cantidad de losetas el tema fue que la nave al entrar descontrolada y al girar hubo zonas del acero de la nave es una nave construida con acero otro de los grandes cambios de paradigma que hizo SpaceX en estos años al entrar con la parte de acero obviamente se incinera en gran manera pero lo más extraordinario fue la transmisión en vivo que se observó de la reentrada nunca en la historia nunca en la historia se había observado en vivo y en directo una transmisión del reingreso de una nave y de todo el plasma que se estaba generando el plasma básicamente es todos los gases que van levantando cada vez más temperatura como producto del roce entre la nave y la atmósfera terrestre imagínense que si cuando nosotros vamos en un auto en una ruta sacamos la mano por la ventanilla no hay que hacerlo pero bueno quién no lo hizo alguna vez y vamos a 100 110 120 kilómetros y tenemos una enorme presión en la mano con 120 kilómetros por hora imagínense una nave que entra a 28.000 kilómetros por hora en la atmósfera terrestre el roce hace que directamente se incinere por eso para que no se incinere se ponen esas losetas térmicas de protección entonces se generaba todo un plasma y esa nube naranja que se va observando hasta que finalmente por esto que estamos comentando las losetas y la zona que no estaba cubierta con losetas no pudo soportar las altas temperaturas y finalmente la starship se desintegró a unos 60 65 kilómetros de altura respecto de el océano índico que era donde finalmente tenía que zambullirse se iba literalmente a estrellar en el océano índico pero como pueden ver hubo muchas cosas que funcionaron muchas más que la prueba número 2 y ni hablar respecto de la prueba número 1 para ir finalizando vamos a las conclusiones SpaceX tiene que seguir trabajando en la cuestión de motores está claro que son algo fantástico pero bueno hay que hay que seguir mejorando para que se puedan encender al mismo tiempo apagar al mismo tiempo por ejemplo el apagado de los motores en el super heavy en el momento en que tenía que regresar se apagaron en distintos momentos no hubo un lapso muy grande entre uno y otro pero con que se apaguen en distintos momentos obviamente hay una diferencia de propulsión en el cohete y hace que el cohete lógicamente se desestabilice así que hay que trabajar mucho me parece en cuanto al encendido y el apagado hay que trabajar supongo también mucho en evitar las fugas de combustible de la Starship si no va a ser imposible ni hablar de viajar a la luna o a la marte va a ser imposible va a ser un vuelo orbital porque no va a poder reingresar en la atmósfera y acá hay un punto fundamental que no lo comenté a lo largo del podcast que es que este cohete va a ser el primero en ser íntegramente reutilizable porque tanto la Starship es reutilizable es decir es recuperable por eso lo de las recetas térmicas como así también el super heavy así que también habrá que trabajar mucho en ese tema finalmente SpaceX había pronosticado hacia finales del año pasado me parece de una manera más que optimista pensaban que para 2024 harían unas 10 pruebas de la Starship yo creo que son muchas no les va a dar los tiempos pero hoy en día están abarajando unas 6 pruebas la primera de este año ya pasó por todo lo que estamos comentando y acá también entran a jugar algunas cuestiones como para lanzar la nave si la la FAA la administración federal de aviación de los Estados Unidos tiene que hacer un análisis de lo sucedido y le tienen que dar el ok a SpaceX y acá entran los temas más controversiales más urticantes difíciles ásperos pónganlo en los términos que ustedes deseen que es lo siguiente hasta dónde la FAA en nombre de los Estados Unidos se van a poner estrictos con SpaceX soy muy crudo para hablarlo pero para que se entienda hasta dónde se pondrán estrictos teniendo a China vamos a hacer un podcast al respecto teniendo a China que está avanzando a pasos agigantados y quienes siguen nuestras transmisiones saben que esto lo hemos comentado en más de una en más de una oportunidad China va a llegar a la luna con sus propios astronautas y quizás a finales de esta misma década en 2030 ya tiene sus naves ya las están desarrollando las van a probar en muy poco tiempo por lo tanto me da la impresión de que si Estados Unidos vía NASA vía el sector privado SpaceX tiene hoy en día como instrumento más cercano para regresar a la luna de manera tripulada esta nave me pregunto y le transmito las preguntas a ustedes me gustaría luego leer sus comentarios me pregunto hasta dónde Estados Unidos vía por ejemplo FA se pondrá estricto en la materia yo no digo que le den un cheque libre a SpaceX estoy tampoco emitiendo juicio de valor en este sentido trato de pensar y de analizar cómo van a jugar estas cuestiones cuando estamos hablando de una superpotencia la principal del planeta que está siendo entre comillas amenazada por otra superpotencia en el camino a la luna y la verdad que esto lo vamos a ver ya en semanas en meses no vamos a tener que esperar ni siquiera dos años o un año me animaría a decirlo vamos a ver ya vamos a ver qué actitud toman porque SpaceX va a seguir avanzando va a querer lanzar la prueba número 4 número 5 número 6 así que vamos a ver hasta dónde existen esas restricciones yo recuerdo que el año pasado y lo comentábamos con con Diego Córdoba cuando hacíamos nuestros directos de lanzamientos que los vamos a seguir haciendo lo que pasa que en este no pudimos comentábamos que antes de lanzar la primer prueba la IFT1 hubo muchas dudas al respecto hubo muchas pasó mucho tiempo hasta que le dieron el ok a SpaceX para lanzar luego que ocurrió esa primer prueba que los más memoriosos y que seguirán las transmisiones saben que entre otras cuestiones por ejemplo volaron pedazos de concreto de la plataforma de lanzamiento destruyeron autos a kilómetros de distancia dejaron un cráter en la rampa de lanzamiento eso es algo que también funcionó de manera perfecta la plataforma de lanzamiento prácticamente no sufrió averías en gran parte por las reformas que hubo obviamente y sobre todo por un gran enorme enorme bidet que construyó que diseñó SpaceX para lanzar grandes cantidades de agua en el momento del despegue para amortiguar tanto el sonido como las vibraciones así que me acuerdo que de la prueba número uno a la prueba número dos hubo tiempos mucho más rápidos para habilitar la segunda prueba y ahora para la tercera prueba yo no estoy en el tema desde ya no sé hasta dónde se ponen estrictos o no en ese sentido me da la sensación de que a SpaceX le van a dar el ok para lanzar de manera mucho más rutinaria que lo ha hecho hasta ahora me refiero a esta prueba a las pruebas del Starship en cuanto a los otros lanzamientos de SpaceX vía Falcon 9 o Falcon Heavy en el Centro Espacial Kennedy lo hacen cada dos o tres días algo realmente extraordinario de SpaceX bueno quería compartir estas apreciaciones en cuanto a lo que fue la prueba número 3 de la Starship la nave que SpaceX tiene pensado utilizar para ir a la Luna vía NASA y también para ir a Marte y como dijo en aquel 2014 Elon Musk en Guadalajara en México convertir a la humanidad en una especie interplanetaria lo lograrán el tiempo lo diría de lo que puedo estar seguro y de lo que podemos estar seguros es que estamos viviendo una época dorada quizás solamente comparable a lo que fueron aquellos años 60 yo particularmente no lo viví el programa Polo fue algo para mí desde el punto de vista científico o más que nada desde el punto de vista tecnológico lo más extraordinario que hizo la humanidad en la historia estamos hablando ni más ni menos que llevar seres humanos a caminar en la Luna y regresarlos a la Tierra sanos y salvos hoy en día sí estamos viviendo esta nueva era pero aparte con el plus de tener tecnología que nos permita vivir estas cosas literalmente desde el comedor de nuestros hogares así que realmente es algo muy muy lindo y por eso también es que nos animamos a hacer estas cosas y a compartirlas vía videos o vía audios en un podcast espero que lo hayan disfrutado se vendrán el número 2 el número 3 déjennos comentarios para saber de qué quieren que conversemos al respecto y lo haremos con mucho gusto muchísimas gracias por estar ahí por escucharnos y nos vemos en la próxima edición y a la me la 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 Gracias.